A lo largo de las cinco generaciones que tiene ya este Mercedes Clase C, este coche ha pasado de ser la mejor berlina de segmento D para viajar a intentar competir con el BMW Serie 3 por ser la mejor berlina deportiva del mercado, sobre todo en la tercera y un poco menos en la cuarta generación de este Clase C. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta quinta generación? Por su diseño podríamos decir que este coche tiene aspiraciones claramente deportivas, pero donde realmente destaca este Clase C es por su tecnología. Este coche tecnológicamente es mucho más avanzado que el Serie 3 y el A4 y sirva como ejemplo una característica. Este coche puede equipar en opción el eje trasero direccional, algo con lo que no pueden contar ni el BMW Serie 3 ni el Audi A4. Aunque esto no es novedad en el segmento, porque el eje trasero direccional en una berlina lo estrenó el Renault Laguna Ford Control hace ya bastantes años, pero a día de hoy sí que esta es la única berlina que puede equiparlo. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Mercedes Clase C 2024 con el motor 200 gasolina. Las medidas del Clase C siguen creciendo generación tras generación. Ahora tenemos 4,75 metros de largo. Ojo, este coche es 4 centímetros más largo que el BMW Serie 3 actual. Tenemos también 1,82 metros de ancho y 1,43 de alto. Fijaos si es grande este coche que por medida se acerca peligrosamente al Mercedes Clase E de la generación W211. Otra cota en la que también ha crecido este coche es en batalla. Ahora tenemos 2 centímetros más de batalla y esto redunda directamente en más espacio para las piernas en las plazas traseras como ahora vamos a ver. Si queréis un Clase C que luzca tan deportivo como esta unidad que estamos probando tendréis que configurarlo con el acabado AMG Line Premium. Este acabado AMG Line Premium cuesta 7.900 euros e incluye entre otras cosas todo lo que os voy a comentar. Como por ejemplo este faldón delantero con un diseño mucho más deportivo es precioso. Y además si os fijáis dentro de la calandra tenemos más estrellitas de Mercedes. Espectacular. Este acabado AMG Line Premium también incluye los faros Digital Light. Unos faros que para mí son imprescindibles en el Clase C porque son los más avanzados del mercado. Ya os hablé más en profundidad de ellos tanto en un short como en el vídeo del Mercedes Clase S 2024 que probamos recientemente. En el lateral tenemos llantas de 18 pulgadas. Me voy a detener aquí porque el diseño de estas llantas a mí me gusta mucho pero de lo que no estoy tan seguro es de estos difusores aerodinámicos que van dentro de la llanta. A mí esto sinceramente no me gusta. Tienen un efecto positivo y un efecto negativo. El efecto positivo es que mejora mucho el coeficiente aerodinámico del coche, gastamos menos gasolina y el efecto negativo es que como la llanta va tan cerrada la refrigeración de los frenos es peor. Y es que además con este acabado AMG Line Premium los frenos mejoran con respecto a un Clase C de serie. Tenemos frenos como os digo más potentes y además los discos están perforados y ventilados. Yo quizá esta sería la configuración de mi Clase C ideal pero incorporaría las llantas de 19 pulgadas. Más detalles que incluye este acabado AMG Line Premium. Por ejemplo estos faldones laterales espectaculares que si os fijáis sobresalen bastante de la silueta del coche. Hay que llevar mucho cuidado con no romperlos cuando estamos aparcando en línea. Tenemos también la cámara de 360 grados. Aquí debajo del espejo veis una de las cámaras de todas las que lleva alrededor del coche. Y también tenemos el Keyless Go es decir el acceso y arranque sin llave. Bueno esta unidad cuenta también con el paquete Night que por 1000€ incluye detalles en color negro por toda la carrocería como por ejemplo las carcasas de los espejos. Y para terminar un detalle estético que a mi personalmente me chirría una barbaridad. Y es que en un coche de este precio que tiene un diseño tan bonito como puede ser que Mercedes se empeñe en incluir escapes falsos. Esto a mi sinceramente me llevan los demonios. No entiendo como en un coche de este precio como os digo con un diseño tan deportivo se incluyan escapes falsos cuando el BMW Serie 3 que es el gran rival hacia el que apunta este coche nunca jamás ha utilizado escapes falsos. En fin estos detalles de Mercedes a mi bueno me cabrean. El interior de este nuevo clase C es y me llama mucho la atención exactamente igual que el del Mercedes clase S que probamos hace unas semanas con algunos cambios como por ejemplo estas salidas de aire que son diferentes en el clase S y evidentemente ajustado este interior a las medidas del clase C que es más pequeño que un clase S. Pero como os digo es exactamente igual su diseño y otra cosa que me llama la atención en calidad y ajuste de materiales este coche es mejor que la generación anterior. En la generación anterior ya os dije que había plásticos y crujidos que no eran normales en un Mercedes y aquí como os digo la calidad y el ajuste de materiales es superior por lo menos la calidad percibida. Ahora os tengo que decir que un BMW Serie 3 está mejor terminado que este clase C y además si os montáis en uno y en otro a la vez os vais a dar cuenta rápidamente de que la calidad de materiales en el Serie 3 es mejor que en este clase C. No obstante fijaos que tenemos la parte superior del paño de la puerta forrado en cuero aquí también tenemos cuero este cuero parece sintético pero bueno es cuero tenemos como os digo un paño de la puerta muy bien terminado la parte superior del salpicadero también forrada en cuero y me gusta muchísimo esta inserción en símil de fibra de carbono que podemos elegir sin sobreprecio con este acabado con el acabado AMG Line Premium. Esta inserción a mí personalmente me ha encantado lo que no me gusta como siempre es que tengamos negro piano en la consola central porque este material como siempre es muy bonito pero se raya con mucha facilidad y además acumula muchísimo el polvo. Y otro detalle que me ha llamado mucho la atención si os fijáis la pantalla de infoentretenimiento está claramente orientada al conductor no está completamente plana. En lo que para mí Mercedes sí que está un paso por delante del resto de marcas es en el cuadro de instrumentos y en el diseño de los volantes. El cuadro de instrumentos es completamente digital de 12,3 pulgadas pero lo que más me llama la atención es lo buena que es la resolución de este cuadro de instrumentos. Además en este botón que tenemos aquí de la casa lo que podemos hacer es elegir entre diferentes configuraciones como por ejemplo esta configuración deportiva. Ya sabéis que si aceleramos bueno es precioso como se ve este cuadro de instrumentos. Y el volante que para mí es el más bonito del mercado os lo tengo que decir así está achatado por la parte inferior tenemos este brazo de aluminio también en la parte inferior y estos dobles radios que tenemos a ambos lados sinceramente a mí me parece un diseño precioso. Las levas de cambio que son de plástico no son de aluminio aunque estén pintadas en color aluminio y la única pega que le pongo igual que al clase S es que estos botones son si os fijáis táctiles. Y a mí me gustaría que todos los mandos fueran físicos porque se manejan mucho mejor. Otra cosa en la que Mercedes también es la mejor del mercado la pantalla de infoentretenimiento es muy muy buena ya lo estáis viendo fijaos en la navegación que se ve a las mil maravillas en opción puede ser en tres dimensiones algo que a mí personalmente me encanta. Bueno funciona muy bien esta pantalla central ahora bien como siempre aglutina todas las funciones del coche en esta pantalla y por ejemplo la climatización no tiene ningún tipo de botón físico si queremos irnos a la climatización tenemos que acceder a este menú y esto conduciendo siempre distrae mucho más la atención de la conducción. Estos son los únicos botones físicos que tenemos en toda esta consola central aquí tenemos los modos de conducción que luego revisaremos en la prueba de conducción tenemos también un acceso directo a la cámara de 360 grados que por cierto tiene muchas formas de visualizarla es espectacular es muy buena esta cámara de 360 grados fijaos todo lo que se puede hacer bueno bueno impresionante. Y un detalle más tenemos aquí este lector de huella para desbloquear la pantalla para desbloquear nuestro perfil de conductor en caso de que varios conductores utilicen este coche bueno pues yo llego pongo mi huella y automáticamente se nos va a nuestra posición del asiento a nuestras configuraciones preferidas esto a mí personalmente me encanta como os digo en tecnología este coche está por delante del serie 3 no así en calidad y ajuste de acabados. Y un último aspecto que también me encanta la palanca selectora de la caja de cambios que está aquí detrás del volante y esto libera todo el espacio aquí en esta consola central para tener un diseño mucho más limpio esto a mí personalmente me encanta. Toda la gama de motores del Mercedes Clase C viene con algún tipo de hibridación algo que no pasa ni con el BMW Serie 3 ni con el Audi A4 por eso todos tienen la etiqueta Eco de la DGT e incluso algunos la etiqueta 0 porque son híbridos enchufables. Si nos fijamos en las variantes de gasolina todas son de cuatro cilindros incluso los AMG esto es una auténtica barbaridad y me consta que no han vendido un solo cuatro cilindros AMG porque como os digo esto es una auténtica basura. Pero bueno hay tres variantes gasolina que derivan todas de la misma familia de motores los M254. Tenemos tres niveles de potencia 170, 204 o 258 caballos esta es la variante intermedia de 204 caballos es un motor como os digo de cuatro cilindros en línea son 1500 centímetros cúbicos el bloque y la culata están construidos en aluminio y cuenta con inyección directa turbo e intercooler gracias a los que desarrolla esos 204 caballos y 300 Nm de par. Este motor de combustión está apoyado por un motor eléctrico que desarrolla 20 caballos y 200 Nm de par adicionales. Prestaciones de este clase C200 tenemos un 0 a 100 en 7,3 segundos y una velocidad máxima de 246 km por hora. El precio del clase C parte según el configurador web de Mercedes de los 49.800 euros con el motor 200D que es un diésel de 163 caballos. Si nos vamos a esta configuración el motor 200 gasolina y todos los opcionales que ya os he ido enseñando el precio de este coche asciende a 63.000 euros. El clase C es un coche muy bueno pero es un coche también muy caro os pongo un par de ejemplos aunque esto no sirva porque la inflación evidentemente cuenta pero en 2007 yo compré un clase C más o menos con los mismos opcionales que lleva este coche. Recuerdo que era un 220 CDI que se llamaba por aquella época un diésel de 170 caballos el equiparable al 220 de actual llevaba el acabado AMG Line interior y exterior llevaba cambio automático levas de cambio en el volante y me costó 43.000 euros es decir 20.000 euros menos que vale este clase C en 2024. Y os pongo otro ejemplo más por aproximadamente unos 50.000 euros con los descuentos que hace actualmente la marca BMW os podéis llevar un 330i con casi 50 caballos más que este 200.000 euros. Como os digo y vamos a seguir viendo a lo largo de todo el vídeo este clase C es un coche muy bueno pero muy caro. Como os decía antes al principio del vídeo gracias a que este coche ha crecido en batalla ahora tenemos el mejor espacio para las piernas si comparamos el clase C, el serie 3 y el A4. Pero muy bien las plazas traseras de este clase C además tenemos doble salida de aire como no puede ser de otra forma y una plaza central que por cierto como siempre en estos coches no es utilizable por una persona adulta porque además tenemos un túnel de transmisión muy prominente y aquí como os digo no va a ir nada a gusto una persona adulta. Maletero del clase C tenemos 455 litros que es exactamente la misma capacidad que en la generación anterior. Esto lo deja por debajo del Audi A4 que tiene 460 y del serie 3 que tiene 480 no obstante son pocos litros de diferencia. Como en todas las berlinas lo que tenemos es un maletero muy profundo con mucha profundidad y con una boca de carga no tan grande como la de un SUV y un aspecto que os quiero enseñar que me ha gustado mucho. Fijaos que tenemos estos botones eléctricos para abatir desde aquí los respaldos traseros esto me ha encantado y ahora por fin vámonos a conducir y a salir de dudas sobre si este coche es más o menos deportivo que un serie 3. Bueno amigos ya estamos a los bandos de este clase C y antes de empezar con la prueba de conducción en sí os voy a dar un consejo que yo creo que ya os he dado más de una vez cada vez que pruebo un clase C. Y es que si tenéis presupuesto para comprar este coche no compréis el CLA y es que el clase C es mucho mejor en todo que un CLA. Tiene una plataforma mejor, tiene una caja de cambios mejor, tiene una distribución mecánica mejor, motor delantero longitudinal y tracción trasera en vez del CLA que tiene motor delantero transversal y tracción delantera. Este coche es mejor en todo que un CLA pero curiosamente Mercedes los vende prácticamente al mismo precio. Si cargamos un CLA de opcionales nos va a salir más claro que un clase C, evidentemente un clase C con menos opcionales. Pero como os digo el precio de ambos coches es muy parecido y el clase C es mucho mejor coche así que por favor comprad el clase C. Bueno pero hablando ya única y exclusivamente de este clase C, ¿qué comportamiento tiene en carretera? ¿Es más deportivo que un Serie 3? Bueno y la respuesta es no aunque con matices. Este coche tiene una puesta a punto evidentemente mucho más deportiva que un Audi A4 porque el Audi A4 es de tracción delantera y no me entra en la cabeza como alguien es capaz de pagar el mismo dinero por un Audi A4 que por este clase C. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Este clase C tiene un comportamiento bastante deportivo. Al fin y al cabo es un coche de tracción trasera y por ejemplo cuando salimos de una curva aceleramos a fondo y el coche gracias a la tracción trasera redondea la curva de una forma maravillosa y que jamás podría ser un coche de tracción delantera. Mira, pero es un coche en el que todo está un poco más suavizado que en un BMW Serie 3. La caja de cambios es más suave, la suspensión incluso esta, la MG Line opcional, es más dura que la de serie pero no es tan deportiva como la de un BMW Serie 3. En general es un coche que tiene un comportamiento deportivo, como os he dicho antes al principio del vídeo, con el paso de las generaciones este coche se ha ido haciendo cada vez más deportivo pero aún así está un paso por detrás del Serie 3 en cuanto a deportividad. En cambio, si lo que queréis es un coche cómodo, rutero, para viajar por autovía, por carreteras nacionales con una comodidad, no os voy a decir cercana a la de un clase S pero una comodidad muy elevada. Este es vuestro coche por encima del Serie 3. Bueno, y ya que he empezado antes hablando de la caja de cambios, vamos a hablar ahora mucho más en profundidad. Todos los Clases C vienen de serie con esta caja de cambios automática de nueve relaciones y convertidor de par. De hecho, desde el restyling de la generación anterior ya no se puede comprar un Clases C con cambio manual. Esta caja de cambios, este es uno de los aspectos por los que este coche es menos deportivo que un Serie 3. Y es que la caja de cambios es muy suave, es imperceptible el paso entre marcha y marcha. Es una caja de cambios claramente enfocada al confort, pero en cambio no es una caja de cambios excesivamente deportiva. De hecho, es un poco lenta. Fijaos ahora mismo, vamos a pisar a fondo. Ha tardado bastante en bajar un par de marchas para salir catapultados a la salida de una curva cuando queremos acelerar. Incluso ahora mismo que vamos en el modo Sport Plus, la caja de cambios es lenta. Esto es algo que a mí personalmente no me termina de convencer y es que Mercedes lo enfoca todo a la comodidad, al confort, pero se olvida un poco de la deportividad en esta caja de cambios. Bueno, este Clase C es un coche con el que os digo que incluso te puedes divertir en un tramo de curvas porque la verdad es que, como os he dicho antes, la tracción trasera hace un mundo y es un coche con un buen comportamiento dinámico. Vamos a hablar un poco más en profundidad del motor. Este motor 200 es gasolina. Es preferible al 220D, el diésel que es, al fin y al cabo, la estrella de la gama de motores de este Clase C. Bueno, evidentemente, ahora hablaremos del consumo, consume bastante más que el 220D con el mismo nivel de potencia. Pero lo que vamos, es un motor digno de un Clase C, un motor de 1500 centímetros cúbicos. Bueno, el sonido claramente es el de un motor de baja cilindrada, pero Mercedes, como siempre, como hacen todas las marcas, ojo, BMW también lo hace, incluso con el 320i y con el 330i. Lo que hace es sacar un sonido falso del motor por los altavoces, que podemos desactivar en los modos de conducción, pero es un sonido falso y con esto lo que logra Mercedes y todas las marcas es un sonido más deportivo. Fijaos, vamos a frenar. Engranamos segunda, primera, vamos a acelerar a fondo. Claro, el sonido es deportivo, pero como os digo, es un sonido falso que sale de los altavoces. Pero bueno, dejando de un lado el sonido, las prestaciones del coche son buenas. Una aceleración de 0 a 100 en 7,3 segundos, unas buenas recuperaciones. Las prestaciones del motor son buenas y al fin y al cabo tiene un rango de utilización mucho más amplio que el de un motor diésel, al fin y al cabo la forma de conducirlo es totalmente distinta. Yo siempre prefiero un motor gasolina a un motor diésel. Si no os importa el consumo, con este motor 200 gasolina os vais a divertir más que conduciendo el 220d. ¿Por qué os digo que a mí siempre me gusta mucho más un motor gasolina que un motor diésel? Bueno, pues porque los 300 Nm que tenemos en este motor los tenemos disponibles entre 1.800 y 4.000 revoluciones. Es decir, un rango de utilización más amplio que en el motor diésel. Por eso, para mí siempre es mucho más divertido de conducir un motor gasolina. Bueno, vamos ya con la prueba de aceleración a ver si igualamos esos 7,3 segundos. Bueno, una salida con mucha tracción. Tracciona muy bien el coche, 3,27 en el 0 a 60 y 7,39 en el 0 a 100. Bueno, prácticamente lo mismo que declara Mercedes. Los 20 caballos extra de la microhibridación que lleva este coche no se suman a los 204 caballos. No tenemos 224 caballos como he escuchado por ahí en algún vídeo, en alguna videoprueba de este coche, incluso de canales bastante serios. No, no. Esos 20 caballos de la microhibridación no se suman a los 204 caballos. Lo que hace la microhibridación es que, en determinadas circunstancias, estos 20 caballos del motor eléctrico apoyan al motor térmico para que la potencia máxima en conjunto sean esos 204 caballos y así ahorrar un poco de combustible porque no estamos utilizando toda la potencia del motor térmico. Pero no. Esos 20 caballos del motor eléctrico no se suman a los 204 caballos del motor térmico. El consumo medio homologado por Mercedes para este Clase C200 gasolina es de 6,4 litros. Ese consumo medio es muy optimista. Lo que podemos conseguir con este motor, un consumo real, es un consumo de 7,5 litros, 8 litros, dependiendo de si hacéis mucha ciudad. Ahí vais a estar en el entorno de los 8 litros, incluso superior. Y en cambio, si hacéis mucha carretera, mucha autovía con control de crucero a 120 km por hora, os vais a acercar incluso a 7 litros. Pero bajar este motor de 7 litros, vamos, por la prueba que estamos realizando, yo lo veo impensable. Bueno, amigos, pues esto es todo lo que os tenía que contar de este Mercedes Clase C. Un coche que me ha encantado, que me he divertido mucho probándolo. Bueno, es uno de mis coches preferidos del mercado. No entiendo cómo alguien se compra, por ejemplo, un Mercedes GLC teniendo este pedazo de producto dentro de la gama de Mercedes. El GLC, que al fin y al cabo es un Mercedes Clase C con la suspensión sobre elevada y, por lo tanto, arruinado en cuanto a comportamiento dinámico. Este Clase C es un muy buen coche, con un tacto un poco menos deportivo que un BMW Serie 3, pero con una capacidad rutera un poco superior. Es un coche más cómodo. Si lo vais a utilizar habitualmente para viajar, comprad este Clase C por encima del Serie 3. Si os queréis divertir mucho al volante, sois muy frikis del volante como yo, es cierto que un Serie 3 os va a dar un poco más de emoción. Pero, como os digo, tampoco mucha. Este Clase C lo ha conseguido igualar prácticamente en todos los apartados, menos, como os decía antes, en la caja de cambios. Nada más. Eso es todo lo que os tenía que contar en este vídeo. Un saludo y nos vemos en un próximo vídeo.